Qué chula es Puebla, por su historia, su arquitectura, pero sobre todo su comida. La de las calles, la que comen los locales. Y de hecho una persona nos dijo, estos son los mejores tacos de México. Esa que es única, colorida, grasosa. Esta es la garnacha perfecta y por mucho la más apetitosa. Qué sabor tan único. Y es que con tanta oferta cuando se visita este estado, uno la tiene bien difícil. Pero creo que en este caso esta bebelá también hace buena competencia. Antojándose siempre con lo más sencillo y lo más sustancioso también. Ni modo, ahora sí que San Juan cuaja, Santiago raja. Esto es la garnacha. Qué apapacha, cómo no. Y vamos a comer en la ciudad de Puebla. Siempre que vengo por acá a Puebla, siento que este lugar tiene algo mágico. Tiene una muy buena actitud por la talavera, por el ambiente que se siente. Hay mucho ambiente familiar, los parques siempre están llenos. Gente tomando fotos. Y obviamente la arquitectura como este edificio que está aquí atrás mío. Así que si tienen la oportunidad, además de comer, se la van a pasar increíble aquí en Puebla. Pero bueno, ustedes saben que nosotros venimos aquí a comer comida típica. Para muchos esto podría ser una quesadilla, una empanada, un machete tal vez. Pero no, si estamos en Puebla, esto es un molote. El ejemplo de que la harina de trigo y la de maíz se combinan a la perfección. Abundante en tamaño, pero también en su relleno. Que si quieres verte conservador, va de tinga. Aunque también puede ir de lo que más tú quieras. Clásico, antojito poblano. Donde quiera que vayas, en cualquier parte lo vas a encontrar. Tarde, tarde, noche. Usualmente es como se consumen estos. Pero nosotros lo escogimos para desayunar, comer a mediodía aproximadamente. Porque también se antoja. Obviamente, si queremos comerlo al estilo poblano. Tenemos que ponerle su respectiva crema. Y la salsita de la elección. Que si se dan cuenta, es un poquito más líquida. Para que abrace mejor a la masa. Y combine. Pero bueno, hay que aprovecharlo. Que si no se va a enfriar esta primera mordida. Quiero creer que va a ser pura masita. Y esta parte crujiente. Así que, que truene. Está fascinante. Como la masa toma esta personalidad tan de dualidad. Porque tiene la parte donde está el relleno súper suave. Pero esta parte de la orilla que bien les había dicho. Súper crujiente por la temperatura del aceite. Y también por la misma naturalidad de la masa. Se mezcla harina de maíz con harina de trigo. Y por eso cuando tú lo muertes sientes, hasta cierto punto, pastosito. No sé si me da a entender. Pero sabe increíble. Y eso que todavía no nos ha tocado el relleno. Ahora sí les puedo decir que nos lo pedimos de tinga. Pero no cualquier tinga. Otra mordida. Y les enseño lo que hay. Y aquí es muy interesante. Como en muchos de los lugares que me ha tocado comer tinga de pollo. O tinga de res también en Puebla. La tinga como base es la cebolla, el chipotle y las hierbas de aroma. Pero si tú la quieres de pollo o de res, la puedes coger al momento. Porque ellos ponen la proteína hasta después. Eso sí no me había tocado en ningún lugar. Especialmente viniendo a la Ciudad de México. Donde cuando pides tinga de pollo. Pues ya está todo revuelto. Acá también está muy interesante. Que el saborcito de la tinga es hasta cierto punto dulce. Por el tipo de preparación del chipotle. Y por el amor que se le tiene en esta zona del país. Qué antojito tan chido como para empezar. Para rejuvenecer. Y para poder tener la energía adecuada para todo el día. Por eso les dije que al mediodía también aplico un bolote. Qué sabor tan único. Suave, dulce, aromático. Una presencia increíble de las dos masas. De las dos harinas. Esto sí es algo muy pero muy distintivo. Especialmente por el lugar en el que lo estamos comiendo. Escuchen nada más. Así debe oírse un buen molote. Perfecta textura. Por fuera y por dentro. Y solo por el beneficio y para el goce de las personas que estén viendo este video. Nos pedimos uno más. No crean porque tenemos hambre. Sino para que también conozcan otro guisado que puede llevar el molote. En este caso el huitlacoche con quesito. Este hay un beneficio muy grande. En el sentido que lo podemos agarrar. Podemos sentir la masa. Ya escucharon cómo suena. Y esta combinación de lo saladito que es el huitlacoche con un sabor tan único. Que solo se consigue en este hongo con la salsita roja. Que aquí sí le pusimos porque es la de chipotle. Creo que es el final perfecto para este lugar. Así que vámonos a lo que sigue. ¿Qué puede ser más típico de Puebla que la talavera y su gran variedad de dulces típicos? Estamos en este lugar llamado Selecto Charito que tienen ambas cosas a una cantidad industrial. Estoy demasiado sorprendido porque podemos encontrar muchísima talavera para decoración, para la cocina, platos. Y los dulces ni hablar. Está lo más clásico como las galletitas Santa Clara. Como los camotes y otras variedades que no son tan poblanas. Pero que también las hacen a la perfección. Neta que este lugar es como para venirte a surtir para la familia, para ti mismo, para tu negocio. Está sorprendente. Todo muy colorido, todo muy bien acomodado. Yo creo que vamos a comprar muchísimo para regalar y pues también para probar porque de eso se trata también. Oigan, muy amablemente tanto Estefanía como el señor Raúl. Las personas que atienden en este lugar nos dijeron, si vas a probar los dulces tienes que probar esto que es el mollete. Este postre es muy tradicional y empieza desde la temporada del Día del Padre hasta los últimos días. O mejor dicho, cuando empieza el 15-16 de septiembre para que se come con tu chilito en nogada. Esto es un dulce que grita Puebla por todos lados. Así que vamos a probarlo y a aprovechar esta oportunidad. ¡Uy! ¡Oh caray! Esto es una bomba dulce pero de esas bombas que disfrutas porque tiene digamos que tonos dulces en distintas capas. La de la pepita se mantiene muy neutral pero después entras al coco rallado con el vinito. Da un empujón por el alcohol envinado. ¡Qué postre tan interesante! Nunca me hubiera esperado encontrar esto aquí en Puebla. Eso es lo bueno de viajar y perderle el miedo a todo lo nuevo que nos ofrezcan. Este cachito, si hay que hacerlo valer. Una mezcla de pan, dulce, azúcar. Súper interesante. Pero el pan se mantiene con esta textura sin volverse aguado. ¡Qué loco está este postre! Muy buen mollete, una muy buena experiencia. Oigan, aportación especial a este dulce de piñón que está hecho con la leche quemadita como si fuera un macarrón. Pero vean la cantidad de piñón que le ponen. Este sí, es un dulce caro y se aprovecha. ¡Qué belleza de dulce! Creo que cuando piensas en Puebla, cuando piensas en comida, se te viene a la cabeza este antojito. Pero no se te viene a la cabeza este tamaño. ¡Vamos a comer semita! El sándwich más típico del estado, que sí o sí, va con quesillo, vegetales, pápalo y tu proteína de preferencia. Gigantes, atiborradas y bien servidas. Si no, no son semitas poblanas. La cámara no le hace justicia para nada a esta sema. No es semita, es sema. Son como unos 23, 24 centímetros de diámetro, considerando que es el pan, la cantidad de quesillo y la milanesa tamaño jumbo. Es como una oreja de elefante. Y vean, o sea, realmente es todo el plato, la circunferencia completa. Nos la partieron porque aquí es la forma clásica. Como es tan grande, es un poco complicada comérsela completa. Ahí algunos se la comen completa y se la saben comer completa, pero aquí la preferimos partida. Para que se vea por en medio todo lo que tiene, especialmente estos colores. Que este rojo es por lo que venimos aquí. Las hermosas y tradicionales rajas con huevo. Y obviamente se me estaba pasando como se me pasó el hermoso pápalo. Así que hay que morderle y que todo esto se unifique. Dios mío, vamos a ver cómo le mordemos. Aprovechito. Esta semita, como cualquier otra semita, tienes que tomarte el tiempo adecuado para poder morder. No tanto por la cuestión de que es grande, eso interfiere. Pero el pan, para los que no han probado nunca una semita, es un tanto duro. O esta mezcla de que esté duro, de que se pegue un poquito al paladar y te raspe. También es, creo, cosa interesante y que atrapa muchísimo, por lo menos en mi caso. Aquí se ve, así se siente y así sabe. El queso es de muy buena calidad, se nota que es un queso fresco. Aparte yo soy súper agradecido cuando te lo deshebran de esta manera delgadito. Para que puedas tener como un mejor baladeo, como que se saboree mejor. No dejemos de lado también el pápalo. Creo que es parte esencial y hasta podría decir que una semita sin pápalo no es semita. Hay muchas personas que no les gusta por esto de que te hace repetir, porque cae pesado. Pero yo creo que eso es lo bueno del pápalo y es una hierba que se tiene que seguir consumiendo. Porque si no va a desaparecer. Entre más pasan los años, menos la encuentro en taquerías. Así que cada que puedo y tengo la oportunidad de comerme una semita. Siempre les digo, échenle el extra de pápalo. Justo esta mordida por la parte de medio, donde hay un poquito menos de queso, entre comillas. Son donde se percibe mejor el pápalo, se percibe mejor el sabor de las rajas con huevo. Que tienen una presencia pues bastante granjera, hogareña. Porque la textura de las rajitas se mantiene muy bien equilibrada con el huevo. Suavecito, esponjoso y aparte de que el pápalo esté recubriendo todo esto, a mí me encanta. Esto es toda una locura. Las semitas, Lupita, son una cosa que tienen que venir a probar. Si o si estén de vacaciones, estén de paso, estén de trabajo. Y yo, como estoy aquí trabajando de vacaciones y de paso, pues le voy a morder, cómo no. Si estamos comiendo infaltables clásicos de la ciudad de Puebla, creo que esto, una buena paletita de la Mari Barragán no podía faltar. Yo elegí esta de agua de mandarina, pero he visto que tienen hasta flotantes, paletas de crema, alguna que otra cosa ahí medio interesante. Y qué mejor que pedirla y venirse aquí a sentar con todo el rayo del sol como está saliendo en una banca, disfrutando del clima y con esta energía de sábado de domingo con familia. Vamos a acabarnos esto porque todavía nos queda mucha comida clásica. Y vámonos. Uy, dulcecita, fresca, perfecta para este solazo, esta re solana. Por esto estoy viviendo, amigos, por este tipo de antojitos tardenocheros como la chalupa poblana. Tortilla bañada, sumergida, salpicada de manteca de cerdo con salsa verde o roja, que al contacto con el comal, tendrá la garnacha poblana por excelencia. Ah, y eso sí, con su pesito de carne de separada para coronar. Esta es la garnacha perfecta en su máxima expresión. No puedo expresarles la emoción que siento desde que llegué y empecé a oler el carbón y la manteca a tres o cuatro cuadras. Me emocioné bastante. Creo que no me había emocionado así en mucho, mucho tiempo. Y es que les platico, la chalupa guarda un lugar muy especial en el corazón y en la panza, evidentemente, de todas las personas que visitan Puebla. Pero la diferencia está en el manejo, obviamente, de la tortilla con la manteca y con la cucharita especial. Si se dan cuenta, es pequeña para que cuando se voltee, tenga delicadeza la persona para que no se vayan a romper. Pero bueno, creo que estoy hablando mucho, me estoy emocionando. Vamos a comer porque de esto se trata. Como les explico, que esto, aunque suene a lo más sencillo del planeta, es la comida perfecta de cualquier mexicano, de cualquier poblano. Sí, yo sé que puede que no suene que tiene gran ciencia la chalupa poblana, pero como les mencionaba en un principio, el manejo es la clave. Y creo que aquí, este lugar de muchísimos años, con mucha gente, a esta hora, habla por sí solo. Qué buen antojito acabamos de descubrir. Y miren, estos que están por en medio, ya no están tan crujientes porque, pues, obviamente, mientras uno va hablando, se van haciendo suaves, pero igual aprovecha uno. Y un solo bocado. Es lo interesante, aparte, que se mezclen las dos salsas, que la primera vaya bajando, penetrando por el maíz, con la manteca, hasta llegar hasta la salsa roja o como sea. Si pides verde hasta arriba, si pides roja en medio, lo que sea va a ser bueno. Acá este compa, me siento mal por él porque no se puede echar sus chalupas y eso que está aquí todos los días de la semana, todos los días del año. Pero miren, antojándolo, nosotros a él y a ustedes estoy seguro, aunque se rompa. La decisión está en uno mismo. Ya si eres del equipo que te gustan las cosas más crujientes, que truenen o si te gustan las cosas más masuditas, que las puedas chopear, como les he dicho en otros videos. Pero aquí yo sí creo que vale más la pena que las pidan, que se tarden un poquitito más en la cocción de la manteca para que tengan esa textura, para que tengan esta presencia y la salsa se convierta en esto que les estoy diciendo de las partes quemaditas. Ahí está lo que ustedes quieran elegir, se los pongo en la mesa, pero yo creo que sí conviene más una que otra. Como pueden ver, traigo otra playera. Este es otro día, tuvimos que regresar por otra orden de chalupas, pero también por un chileatole que no les habíamos dicho. Lo venden al lado, la hija de la señora y esto básicamente es un atole, una especie de atole de salsa verde que lleva esquites y se prepara de esta manera. Mayonesa, queso y chilito del que pica. Vámonos, así es la consistencia y así saben. Así como se lo están imaginando en sabor, así sabe. Una combinación bien única, pero bien especial y sobre todo rica. Creo que no hay mejor opción para empezar este video con este lugar, que de hecho, ustedes lo van a ver, pero esto es toda una joya. Vamos a pedir. Aunque pareciera que estamos en un set, en un foro de una película, no lo estamos, sino estamos en la clásica California desde 1935 y nos vamos a echar su más clásica cremita poblana. El postre más poblano que aplica 100% como tiempo completo. Dulce que no empalaga por su combinación de ingredientes tan tradicional como el lugar donde sí o sí debe de comerse. La California. Estamos hablando de un postre que todo poblano prueba, probó y debe de probar en toda su vida. Así luce y ahorita que le metamos la cuchara van a entender y van a tener una ligera idea de lo que se está hablando. Qué emoción y qué afortunado me siento de estar a punto de probar esta hermosa cremita. Vámonos. Ay, güey, qué delicioso postre. Dios mío, ahora entiendo cuando conozco a los poblanos y las poblanas que me cuentan de esto con el orgullo con el que lo hacen, ahora lo entiendo. Esto es como una textura de natilla, como si fuera un arroz con leche pero sin el arroz. Es una mezcla de texturas y una mezcla como de cremosidad bastante interesante. Los ingredientes yo sé que pueden ser de tres, a lo mejor dependiendo la receta unos cinco, unos seis, pero en este lugar se mantiene desde 1935 la misma receta. Envase, pécula de maíz, vainilla y leche. Nada más. Creo que varía mucho en cómo se preparan las temperaturas y lo demás, pero de que lo hacen a la perfección, vaya que lo hacen. Y esto, a pesar de que sea más como un postre, como un pequeño gusto que te puedas dar, lo decidimos escoger porque, uno, el lugar habla muchísimo. Hay muchísima historia detrás de la barra. Se puede notar desde los letreros que ponen en las cosas, los vitrales, la madera que usan, los colores pasteles. Neta, esto es un viaje al tiempo 100%, bastante bonito. Hasta como que me siento muy identificado cuando la gente, como les comentaba, me hablan de su niñez. Y yo creo que cada poblano y cada poblana tienen un recuerdo muy especial aquí en la California. La receta aquí es secreta. No nos dijeron nada. Solo que en las cinco sucursales que ellos tienen, esta es la matriz y de aquí sale todo el producto. Cremitas y lo próximo que nos vamos a pedir, que yo creo que también vamos a entrarle duro. Desde hace ya unos videos le empezamos a entrar a los postres en este canal. Y creo que no hay mejor postre que uno de mis favoritos, que un flan. Así que vamos a empezar a meterle la cuchara porque este se ve buenísimo. Y también me han contado que es un clásico de este lugar. Algo que no les mencioné, pero creo que se empieza a notar por toda la gente que está detrás de mí. Este lugar sí o sí es familiar. Es de un ambiente muy tradicional. Vienes con tu familia, vienes con tu pareja, vienes con tus compas. Estás comiendo, te echas tu cremita o en este caso tu flan. Y vámonos. Como que siento que también es parte esencial de la rutina día a día de cualquier poblano. Ya sea en fin de semana o entre semana también. Pero bueno, nosotros como estamos aprovechando esta oportunidad que tenemos, hay que entrarle duro de una vez. Así debe verse un buen flan. Bendito sea el flan horneado y más cuando está con esta consistencia. Me recuerda un poco a las jericayas que venden allá en Jalisco. Pero sí con su propio estilo, sí con su propia personalidad y también con su propio color y toda la cosa. La verdad es que también siento que, a lo mejor es cosa mía, pero que lo sigan horneando en estos trastecitos de vidrio clásicos. Ya saben, el que siempre tiene estas rayitas y estas hendiduras en la punta dan otro toque y otro sabor definitivamente. Oigan, antes de que pasemos a la siguiente comida, definitivamente tienen que venir aquí. No se pierdan la oportunidad. Preferentemente que sea esta sucursal que es la matriz, pero no se pierdan la oportunidad, por favor. Parada técnica. Este es el clásico pisa y corre. Es un bar que más que un bar es una... ¿Cómo se le llaman estas cosas? Ni siquiera me he tomado la pasita y ya me está pegando. Es una barra. Literal, te sirven esto, que es la clásica pasita, que es un licor de pasa. Y te lo sirven con queso fresco de cabra. Y pues ni modo, si lo sirven hay que entrarle. Me sirvieron dos, entonces, para agarrar buen camino, buen ambiente y buena actitud. Uy, qué rico están. Me sabe como a... Un poco me recuerda como a estas gelatinas que venden en estas cajitas de vidrio. Ligeramente dulce, pero también ligeramente alcohólico. Es decir, no está nada fuerte y entiendo por qué lo ponen con el queso de cabra. Este, al ser muy salado, combina perfecto y se hace esta mezcla de sabores bastante interesante. Vaya buen lugar. Bastante conocido. Como pueden ver, es un lugar muy turístico, pero entiendo por qué. Aparte está todo bien acomodado. Tiene una esencia muy antigua. Tienen juguetes. Tienen acá los afiches que estaban desde 1916, que algo que no les mencioné. Es que este lugar antes era una tienda de abarrotes que se llamaba El Gallo de Oro. Después se compró y ese mismo año se conmemoró el cambio a la pasita por el licor que se hace desde ese momento. Lo pueden adquirir aquí. Yo creo que nos vamos a llevar una botellita porque está bien bueno. Bueno, vámonos. Están vibrando alto. Si estamos tocando el tema de comida perdida en el tiempo, de muchos años, de estas que conocen tus abuelos, tus bisabuelos y toda la gente que bien sabe del buen comer aquí en Puebla, estas tortas que están detrás de mí son infaltables. Vamos a comer en Tortas del Rayito. Sencilla y con la sola presencia de uno de los platillos navideños más típicos de Puebla. El chile chipotle relleno de queso con un cafeado perfecto y el pan predilecto para cualquier torta de la región. Los voy a poner en contexto porque tal vez esto suene como algo que podríamos hacer nosotros en cualquier parte del país. Sí, con un chile muy de la región, pero el chile en chipotle aquí se come muchísimo. Y esta es la prueba. Chile relleno de queso añejo es una chulada. Ya por el nombre del queso tienen una idea de cómo vas a ver. Los que creo que combinan perfecto con el bolillo que estamos utilizando. La conocida torta de agua que también es un emblema, un estandarte de Puebla. Este es un pan artesanal 100%. Yo sé que de hecho es muy difícil elaborarlo a gran escala por panaderías como en proceso industrial. Por eso sigue siendo 100% artesanal de panadería. Esto, pasado por las manos de los maestros panaderos, boleando, está a la perfección y cae perfecto con la temática que estamos tocando. Perdida en el tiempo y obviamente también cae perfecto al estómago. Así que hay que morderle. Qué hermoso momento. Me la recuerdo, o mejor dicho me sabe, como la recuerdo 100%. Es que vean nada más estos tonos del chile. En este tono opaco que como bien vimos con el molote y la tinga. Aquí se ve perfecto. Y aparte el queso combina totalmente porque es saladito. Tiene como un toque añejo. Y creo que con esta textura que aporta el madurado del chile, cae de perlas. Tal vez fuera de Puebla no se conozca mucho este antojito. Y el pan, el bolillo, la torta de agua. Esto está increíble y espero que cuando tengan la oportunidad de venir a Puebla se la pidan 100% porque creo que es impaltable. Esto sí vale 100%. Y algo que también está muy único es la decoración y la vibra que se siente aquí en el rayito. Ubicada en la misma locación de siempre. Tiene estos platos en las paredes. Tiene los mosaicos. Tiene este letero clásico que se encuentra en taquerías. Que es de pizarrón negro con las letras blancas. También podemos ver hasta una televisión antaña. Los refrigeradores que ya tienen unos años también de estar por acá. Y además se come de una manera excelente. Aquí afortunadamente, y eso sí se los tengo que decir porque no la tienen de lunes a viernes. Y no solo jueves, viernes y sábado. Pero también es de esas cosas que esperas con ansias. Yo creo que si la vendieran de lunes a viernes le quitaría un poquito esta emoción. Y este sentimiento de venir específicamente a las ordes del rayito. Que tienen como esta dinámica en la que tú pagas. Te anotan la orden en un papelito. Y cuando está lista tu orden te llaman. Como que todavía es muy local. Y se mantiene esta comunicación. Esta dinámica en la que todavía conoces muy bien a la persona que atiende y a los que preparan. Esto está increíble de estos lugares. Cuando salimos a provincia. Y creo que también muy específicamente aquí en Puebla se siente de más. No nos queríamos ir sin mostrarles también una clásica del rayito. La que yo creo que se pide más por lo que estoy viendo. La del lomo de cerdo adobado. Con sus respectivas rajitas con huevo. Por aquí se puede ver. Esto también es súper clásico, súper típico. Pedir rajitas con huevo en cualquier torrita y hasta en las semitas. Vámonos. Ya comimos un poquito de todo. Disfrutamos. El sol nos está ayudando con esta resolana. Y creo que algo que va a combinar perfecto. Es enjuagarnos todo con algo súper clásico. Y qué mejor que la frutería granada. Creo que sirve perfecto pasar este tipo de lugares donde podemos conseguir frutita para bajar, para balancear y para quemar toda la grasa. Y me recomendaron este lugar porque es clásico. Tiene años de existir aquí. Acabo de leer que es de 1975. Y mucha gente sigue viniendo. Esos lugares que hay mucho local comiendo. Hay mucho local viviendo. Y vienen específicamente por esto que tenemos por acá. El agua de limón sevillano. Un clásico que es una combinación de leche. Es una receta secreta con el limón que no tiene semillas. Vamos a tomarle. Vamos a tranquilizarnos un poquito porque se viene más comida. Ay, qué frescura de agua. Uno pensaría que por la leche a lo mejor esto sería más como una agüita de horchata. Pero esta neutralidad que se genera entre la acidez del limón sevillano. Que afortunadamente es el que no tiene semillas y se puede meter en la licuadora luego, luego. Combina perfecto. Pero si ustedes tienen hambre, tienen la opción de las tortitas. Se sientan aquí en la barra. Ven los coches pasar. Disfrutan el viento. Y con eso tienen. Esta es una experiencia 100% poblana. Creo que no hay nada que diga más Puebla. Soy de Puebla que este lugar. Porque aparte del agua del limón sevillano que es súper característica. También tienen agua de acachul. Tienen agua de otros limones. Tienen frutos que solo se dan acá. Así que aprovechen porque esto si no se encuentra todos los días. Puebla es una ciudad con muchísima historia. Así como lo que vamos a comer después. Uno de mis alimentos mexicanos favoritos. Y estoy demasiado emocionado. Creo que no hay mejor lugar perdido en el tiempo con muchísima tradición. Como los tacos Bagdad. Vaya día, vaya momento, vaya forma en la que estamos comiendo. Y tenemos que terminar en este viaje del tiempo con un buen taco árabe. Si de tacos únicos y antiguo se habla, este es el rey. Con tintes de medio oriente, pero su respectivo toque mexicano. En donde no puede faltar la salsa de chipotle adobado y un buen pan árabe. Qué belleza tengo frente a mis ojos. El tamaño, la cantidad de la carne. Obviamente teníamos que ponerle la salsa california, la de chipotle. Que de hecho es bien sabido que aquí se inventó. Esta salsita la hemos visto en mercados, en tiendas. Y este lugar fue el que dijo, vamos a ponerle salsa de chile chipotle a los tacos árabes. Y qué bien lo hicieron porque combina perfecto en cuanto a tonos, sabores, texturas. Y pues bueno, hay que morderle de una vez. Justo esta carne es la que siempre me enamora. Se ve el especiado, se ven las hierbas. Es fuerte, sabe inagrada, tiene un poquito de todo. No hombre, aquí en los tacos bagdad. La cuna del taco árabe por ahí bien dicen. Es que se hace así. Es una experiencia mágica, es una experiencia casi religiosa podría decir. Esto que tiene de la condimentación tan fuerte, hace lo suyo cuando estás mordiéndole. A nosotros nos lo entregaron así, en rollito, boca abajo. Porque es como se tiene que presentar el taco bagdad. Pero yo se los presento por el medio. Para que van la carne, la proporción que le ponen. Y también hagamos la diferencia del pan. Cuando le metí la mordida, es ligeramente más fibroso. Digamos que es un poquito más duro. También es por la cantidad de pan que estamos mordiéndole. Pero de que hay una diferencia. Hay una diferencia con los otros que son más chiquititos. Creo que este es un taco que representa perfectamente los pasos de los años del taco árabe. Desde que se inventó hasta la actualidad. Y creo que aquí está la receta y el toque secreto. Esto que le acabo de poner a mi taco árabe en algunos lugares podría ser inusual. Pero data de los inicios de este taquito en la ciudad de Puebla. Acabo de leer que inmigrantes sirios fueron los que empezaron a vender los taquitos árabes frente a la catedral. Que se empezó a hacer un negocio bastante grande. Se empezaron a vender como el de Oner Kebab que se consigue en Turquía. En lugares de esa parte del mundo. Y después que una persona llamada Heraki. Que era de origen griego. Le sugirió a los inmigrantes sirios hacer una combinación. Para que se adaptara y se lograra una receta mucho más interesante. Yo creo que también por eso aquí ponen el jokoke. Le podemos poner también un poquito de chilito. Y cebolla para que se logre un taquito árabe único. Y que tiene muchísima historia detrás de él. Si no han probado el jokoke. Es como si fuera una cremita. Un poquito ácida. A mi me encanta. Creo que combina perfecto con este toque de vinagre y con el pan. Es algo que a lo mejor no puedes probar. O no puedes conseguir ni siquiera en otros lugares de Puebla. Entonces vale totalmente la pena. Yo voy a seguirle poniendo. Aprovechando. Que me sirvieron severa cantidad de jokoke. Y vamos a seguirle mordiendo. Nos acabamos el primero. Taco Bagdad con su jokoke. Respectiva salsita California de Chile con mucha presencia. Pero nos pedimos otro con queso. Y a este le vamos a poner la de aceite con jalapeño. Que también es de las buenas. Dase ojitos esa salsa. Si le ando calculando unos 25 centímetros de diámetro más o menos. Hay para que se den una idea bastante grande. Con mucha carne. Acuérdense que este es el Bagdad. No, este es normal. Por eso es más grande. Por eso es más carne. Por eso tiene queso. Pero lo que sí o sí es que tienen que ponerle cualquiera de las dos salsas. Favoritismos hay. Pero de que los dos combinan perfecto. Combinan perfecto. Qué bonito la estamos pasando. Qué bonito día. Y qué manera de terminarlo. Esto que está detrás de mí es algo que pueden encontrar en la hermosa ciudad de Puebla para comer. Uno de mis tacos favoritos. Creo que es la esencia de la ciudad de Puebla y de toda su gastronomía y de la historia como bien se trató este video. Cosas perdidas en el tiempo, con mucha presencia, con mucha personalidad. Cremitas, un poco de jugo, un poco de fruta, un cafecito. Ustedes pueden contar lo que ustedes quieran, pero con esa personalidad que tanto es característica de por acá. No hay nada más lleno de sabor que una buena salsa preparada, hogareña. Y si esto lo combinamos con un rico pan, qué delicia. Así que vamos a comer en los antojitos de la Sur 3. La energía que recorre mi cuerpo en este momento es demasiada. Porque esta garnachita que vamos a probar es la primera vez que lo voy a hacer. Bienvenidas al plato, las chanclas paulanas. ¿Qué puede ser mejor que una torta bien hogareña con un pan perfecto? Que a esta la bañe es del adobo más aromático y delicioso posible. Con toques de chiles fuertes y especias que te harán decir, ¡chilada! Esto básicamente podría definirlo como la mezcla, el híbrido o el hijo de una torta ahogada jalisciense y un pan vaso de la Ciudad de México. Tiene un poco de todo, pero en apariencia sí veo ya unas diferencias en cuanto a la salsa, en cuanto al pan y la consistencia de la misma salsa que recubre absolutamente todo. Pero ya que le quitamos la tapa y vemos el relleno, cambia totalmente la cosa. Hay que destacar que las chanclas, o por lo menos la mayoría de las que he visto, son de carne molida. Pero justo como es una receta que puede ser muy casera, muy hogareña, muy de la persona de la quien prepara, en este caso es con pollito deshebrado. Tiene su respectivo aguacate, un poco de cebolla y lo mejor de todo es que este pan, obviamente como se remoja, mantiene una consistencia muy muy agradable al paladar. Ahorita como empezando a hacer una introspectiva, empezamos a hablar del señor X y yo y me pregunta si sabe como un pan vaso. Y creo que sabe totalmente distinto, es una cosa y aparte, creo que si quieren sentir este sabor específico de la salsa que les estoy diciendo, prueben esta parte que se hace en medio por el migajón que suelta un poquito el pan, por la combinación de la salsa, por la grasa de todo lo que le ponen. Muy fragante, aromática, con la esencia de los chiles, pero también ligera. Sé que puede sonar raro, pero es una salsa ligera, créalo o no. Aparte, ¿saben qué? Qué buena textura del pan. Este pan se hace con pulque, es una fermentación muy especial. Está cóncavo, es decir, no tiene casi migajón. Por eso es que se aprovecha tanto el espacio y se rellena fuertemente de la carne picada, o en este caso, del pollito. Nunca había tenido la oportunidad, pero yo, siendo amante tanto de las tortas ahogadas como del pambazo, que es mi garnacha favorita de la Ciudad de México, me tiene con la cabeza volando. ¿Quién no ha inventado esto? Mis respetos y muchas gracias. Le agradezco toda la vida porque creo que se está volviendo uno de mis antojitos poblanos favoritos. Creo que parada obligada de cuando estén aquí en la ciudad de Puebla, tienen que venir aquí al Parián. Un mercado muy bonito, muy vistoso, colorido, pero especialmente para comprar todo tipo de artesanías. Desde talavera hasta ropa, algunos dulces, bolsitas, hay de todo. Nosotros ya compramos unas cuantas cosas, pero es que vean nada más que chulada. Si la chancla les gustó, esos tonos, ese baño, ese pan, les llamó la atención, lo que vamos a comer después le va a ser un honor todavía más grande a la palabra garnacha. Así que vámonos. Si a este video le estamos haciendo honor a las garnachas poblanas, creo que esta garnachita que tengo en mis manos no podían faltar. La clásica gordita jarocha. Una auténtica garnacha con estilo veracruzano, pero corazón poblano. Suave, bien inflada y con sus guarniciones al medio de su cuenco para que no batalles a la hora de la mordida. Y tal vez se estén preguntando por qué estamos comiendo una gordita jarocha aquí en Puebla. Pues para mí también fue sorpresa, pero resulta que este antojito, esta garnachita, es súper típica de esta ciudad. Se encuentra en varios, pero nosotros venimos aquí. Uno clásico que tiene 54 años de existir y que sigue atrayendo a mucha gente, tanto local como de otros estados. Y es que por ver las gorditas, cómo se inflan la masa, la salsa y la crema, creo que vale totalmente la pena darse todo el recorrido. Unas verdes con salsa de chile jalapeño y las rojas que son las que más me están llamando, que son con salsa de chile costeño. Y como pueden ver, es una gordita súper inflada. Esto básicamente se ocasiona por la temperatura del aceite. Ahorita que pasamos a grabar, se siente cómo te queman los ojos. A ver si aquí la córnea del señor X sigue bien para cuando acabamos de grabar en este día, porque en serio, la temperatura es muchísima. Entran súper delgaditas con el toque de la pasta de frijol y en el momento uno empiezan a inflarse como si fuera un volcán. Esto se antoja más cuando ya le ponen su respectiva salsa verde, la cremita vegetal, que ustedes saben que yo soy fanático. Y bueno, hay que dejar de hablar porque queremos probar también. Este es el antojito típico en el que el sabor del maíz tiene que destacar 100% abrazado de la salsa. Creo que en cualquier estado de la república, no importa si estamos al norte, al sur, al centro, tenemos que probar uno de estos. Aparte, si se dieron cuenta, cuando le muerdes es como morder una nube porque todo tiene aire adentro, a excepción obviamente del frijolito que por aquí se acansa a ver la pastita. Creo que combina perfecto con esta gordita. Creo que en cuanto a opinión de colores, viéndolo como de este punto cromático, esta con salsa roja de chile costeño se antoja un poquito más, a mi parecer. Aparte, este está bien interesante porque aquí se nota perfecto la forma que agarra como de cazuelita, como si esto fuera el recipiente perfecto para que caiga toda la salsa, la crema y la cebolla. Y también por acá podemos ver algo muy característico de estas gorditas que a pesar de que sabemos que tiene un relleno de frijol, el frijol por lo mismo de la cocción y del aceite se puede ir para todos lados. Aquí no está en el centro, sino en la mera orillita y también contrasta con el color y estoy seguro que con el sabor también. Oigan, estamos notando y tiene todo el sentido del mundo que estas gorditas no solo tienen masa de maíz, sino también se combinan con harina de trigo. Por eso se implan tan rápido y de esta manera. Ustedes lo van a entender cuando estén comiendo, cuando estén mordiendo, pero tiene todo el sentido del mundo y eso es lo que hace diferente a una gordita jarocha estilo de Puebla. Este seguramente muchos lo están reconociendo en este instante. Es clásico, se puede conseguir en todos lados, esquinas, locales. La clásica memela, masa, salsa, quesito y en este caso muchísima cebolla porque yo soy súper fan. Creo que solo necesitamos esto, saca de apuros, te enamora, es algo clásico y se disfruta bastante. Así que yo lo que voy a hacer es partirla por la mitad porque me gusta andar troceándola, agarrarla, verla un poquito y de ahí para adentro. Aquí la potencia del queso y la salsa especial, que es distinta a la primera que probamos con las gorritas, hace toda la diferencia. Definitivamente esta es puro maíz. Aparte esta es pasada en el comal, la presencia todavía es más fuerte. Y esto acompañado con la salsa que les estaba comentando, que en este caso es de chipotle. Enamoran y a cuál irle a ninguna de las dos porque ambas son buenísimas. Pero creo que en este caso esta memela también hace buena competencia. Ya nos íbamos, nos acabamos la gordita, la memela y cuando nos estábamos adelantando el señor Jorge dice ¡Ey, ey! ¿Para dónde que les falta esta chulada? La quesadilla con chicharrón y un poco de chile poblano para aprovechar que estamos en Puebla. Hay que acabárnosla porque si nos la están dando no se debe desaprovechar la comida. ¡Vámonos! Oigan, y dándole ya la mordida me di cuenta que no es chile poblano, es jalapeño pero qué mejor y aparte también tiene pasote. Señor Jorge, bueno, está trabajando pero señor Jorge, gracias Dios lo bendiga por enseñarme esta. Ya nos íbamos y la verdad es que me está encantando. Creo que se puede ver por acá atrás pero esta bolsita de papel de estraza es lo clásico. Me compré dos churros y obviamente un buñuelo que esto también es clasiquísimo de Puebla. Los he visto de muchas formas pero creo que esta es la más clásica. Ya nos movimos, estamos aprovechando que están cerrando la calle para que tengan una vista impresionante de estas calles de empedrado de la arquitectura tan bonita de Puebla. Y ahora sí hay que comernos primero nuestro churro. Ya se lo pedí con canelita porque este me gusta más así. Vean esta forma, aparte no es totalmente uniforme como que justo tiene texturas, tiene ahí un poquito de el rebozado saliéndose. Esto quiere decir que es artesanal todavía. Así que hay que partirlo y comernoslo. Que esto solo es un postrecito para lo que se viene. Nada, como un buen churro. Crujiente por fuera, doradito y súper más sudito por dentro. Estos son los mejores. Y saben qué, ya le dimos una mordida a nuestro churro pero también tenemos nuestro buñuelito de viento con la forma tan particular que este tiene y también por su color. Este también, que se venga. Qué rico está. En el perfecto grosor en el que debe estar un buen buñuelo. Ahora sí, vámonos. Amigos, íbamos a comer en este lugar pero les voy a decir la puritita, ¿verdad? Se portaron súper groseros con nosotros. Me acerqué, preguntamos si podíamos grabar. Estaba muy emocionado porque la verdad es que desde que vas pasando por el puente huele delicioso pero la persona que está atendiendo fue la persona más grosera que nos hemos encontrado en el tiempo que hemos grabado estos videos. Qué lástima. Vamos a conseguir otros taquitos de asada porque aquí en Puebla se consiguen buenos tacos de asada. ¡Vámonos! Aunque usted no lo crea. Gente, no estamos en Tijuana. Estamos en Puebla comiéndonos unos de asada, ¿cómo no? En su clásica de maíz hecha cono y en donde cae toda la miel con su esencia carbón. Generosa porción de aguacate, salsa martajada y ahí tienes, papá, el taco perfecto para cerrar tus noches. Tengo una pregunta que para mí es básica pero espero ustedes sepan contestarme. La verdad es que cuando estuvimos en Tijuana mucha gente de allá nos dijo el taco poblano es el que se come aquí en Tijuana y pues me causó un poco el cortocircuito porque se conoce como el taco poblano en Tijuana pero aquí se conoce a veces como el taco de Tijuana. Es este que está formado en conito, carne asada, salsa picante y un buen de guacamole. No sé cuál sea el origen verdadero así que por favor pónganlo en la parte de los comentarios pero lo que sí les voy a decir es que se debe ver de esta manera. Hermoso. Tortillita de buen grosor, la carne, la mejor calidad y el aguacate. Y aquí sí, infaltable. Yo creo que hasta es sacrilegio, es pecado no ponerle limón así que escúrrale para que todo penetre en la carne y todo lo que está hasta abajo. Vámonos. Qué belleza, qué maldita belleza. Miren, por algo pasan las cosas. Por algo nos movimos hasta acá. Hay buena luz. La gente se siente increíble y aparte este marinado especial que tiene la carne creo que no tiene competencia. No, no, por nada me pedí cuatro. Con todo lo que ya hemos comido creo que es gula pero vale totalmente la pena. Ya puse mi platito a un lado. Me acabé el primero pero quiero mostrarles y quiero hablarles específicamente de la ingeniería poblana que es este hermoso taco en cono para dos razones muy grandes. Que guarde el calor, la carne, no se enfríe tan rápido y obvio para que cuando le estés echando tu limoncito todo se quede por acá. Y también si le queremos echar salsa también se pinte, esté colorado y todavía no sepa mejor. Qué lugar tan mágico es este. Me quiero casar con este taco. Alguien consiganme su número de teléfono porque me les caso. Igual creo que me gustaría decirles lo impresionado que estoy por el taco. Sí, pero por la velocidad de las personas que atiendan en el local. Una pica y está ahí duro, duro y duro. Pero eso no es todo. La persona que le pone el aguacate a los tacos lo hace de manera inmediata porque hay tantas personas formadas, hay tantas órdenes. No solo se piden de tres o de cuatro sino de hasta siete y ocho. La espera sí es un poquito tardada pero valen totalmente la pena. Y de hecho una persona nos dijo estos son los mejores tacos de México. Eso es algo muy importante. Es algo que se debe decir con cuidado pero de que están increíbles sí que lo están. Mención especial. No les había dicho lo interesante con lo que calientan aquí el carbón. La secadora de pelo directamente a la brasa para que salga la miel de este color picadita. Yo creo que por eso también saben mejor los tacos. Oigan tengan un poco de cuidado o mejor dicho sí tengan bastante cuidado porque la salsa roja está picante. Yo aguanto muy bien pero sí se está empezando a liberar un poquito el moco. Nada que no calme una buena sabana de aguacate en esta tostada que es otra presentación con la carne asada que pueden pedirse por acá. La carne está tan suave está en el punto tiene este marinado especial que no nos quieren revelar pero está perfecto para que la tradición se mantenga y creo que esta es la moraleja de que no importa de que le estás pasando mal siempre puede resultar algo mejor y por algo pasan las cosas. Qué bonito taco qué bonita tostada. Comimos de todo la gozamos en esta última noche en Puebla. Este lugar las ahumaderas los tacos poblanos de carne asada son de mis cosas favoritas y no saben lo mucho que disfruté estos videos así que espero que a ustedes también les haya gustado bastante si tienen más recomendaciones ya saben que tienen que ponerlas en la parte de aquí abajo a mis redes sociales y también si quieren que visitemos algún otro estado de la república alguna otra parte de Puebla alguna parte del norte del sur otro país si nos alcanza el bolsillo si alguien se quiere mochar si quiere patrocinarse ya saben que también estamos abiertos a esas recomendaciones. nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha qué bonitos videos grabamos en Puebla qué chula es Puebla. ¡A huevo! ¡Yeah! comiendo taquitos. ¡El chingón malo!